No todos los profesionales pensaban que la solución a los problemas de la profesión eran los organismos de representación obligatorios. La aprobación del decreto de 1898 de colegiación obligatoria de médicos y farmacéuticos se convirtió en la manzana de la discordia de ambas profesiones. Su entrada en vigor produjo una radicalización en torno a dos formas de conceptuar la ordenación farmacéutica y desencadenó un conflicto de enorme eco en el contexto sanitario de aquellos años. En 1899 una comisión de la Real Academia de Medicina informó desfavorablemente sobre la colegiación obligatoria. Además, tres médicos individuales presentaron una demanda judicial que terminó desestimándose al declararse incompetente el tribunal. El ministerio, a pesar de estas resistencias, mantuvo inicialmente su decreto, pero tras un cambio de gobierno, el nuevo ministro de Gobernación, Antonio Maura, decretó la vuelta a la voluntariedad de la colegiación en 1903. Los nuevos colegios seguían existiendo, pero quedaron vacíos de contenidos y sin presencia en todas las provincias. El resultado fue que la articulación profesional perdió fuerza y cohesión en la defensa de los intereses profesionales. Esta situación se prolongó durante 13 años, en los que el colegio entró en un estado letárgico del que apenas se conoce nada. Poco a poco volvieron a alzarse voces en la prensa que clamaban por la vuelta a la colegiación médica obligatoria, culminando en una nueva ley que en 1916 retomaba el decreto de 1898, modernizándolo en algunos aspectos. Los estatutos de 1917 establecieron una regulación para la colegiación que se sigue manteniendo en sus líneas principales más de un siglo después.